De parte de la mujer puede haber, por lo menos, imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido, luego se comprometen, se enganchan, bueno. Allá en Ciudad Juárez se hizo un experimento, y se lo digo porque yo como estuve ya seis años, lo sé, cuando las muertas de Juárez, que apare, las matales se enterraban, entonces, vistieron a un policía joven, bien parecido, lo vistieron de civil, le dieron un gran marquís, y lo mandaron por las calles a conquistar muchachas. Y las invitaba, las subía al carro y las llevaba a la presidencia municipal. Cuando ya tenían allá cerca de 40 muchachas o más, ya les dijeron, ya ven, con cualquiera se suben, este es un policía, no les pasó, no, pero ustedes se suben con cualquiera, y después por eso las matan. ¡Gracias!